cada vez en la siguiente retornos muestra jajaja me gusta yo Wyo me gano tu puta madre Kalo, pero ya no MIA MI ALMORE LAS Terminación Muy bien, prepárense para la ronda siguiente Muy bien, la que la ha metido ¡Ya que la ha metido! ¡Biense para la ronda siguiente! ¡Main! Creo, vamos, creo Vamos, creo, ostia, ostia, la que la ha pegado, la que la ha pegado ¡Cúbame! ¡Ahhh! ¡Muy bien! Prepárense para la ronda siguiente Bueno, a ver... A ver... ¡Joder! ¡Están filmando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!